Les habla Jado Marín, soy la sexy voz que está dando de que hablar en todo el país Y les presento al DJ profesional, DJ Vladimir, el insuperable Te necesito para hablar, DJ Vladimir, DJ Vladimir Vete de cualquier manera, el insuperable, el insuperable Para reír y conversar Y caminar de cara al viento Necesito respirar, de ese aire que te rodea En mi piel quiero tener, el mismo sol que te broncea Necesito acariciarte, y otra vez poder sin ti La alegría de existir Ya no quiero más vivir, un sentimiento sin sentido Necesito descubrir la emoción de estar contigo Ver el sol amanecer, y ver la vida florecer, como un día domingo Tener en cuenta que aún no hay tiempo Todo queda por cuenta de la emoción Tener en cuenta que aún nos queda tiempo Tener en cuenta que aún no hay tiempo Y dejar hablar la voz del sol DJ Vladimir, el insuperable Porque eres la voz que me acaricia cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura Porque eres pura como el vientre de una madre que sabe esperar Y todavía te sonrojas con las flores que le robo al mar Porque eres pura como el aire que respiro Y de nadie más Si me comporto como el niño solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora cuando todos me abandonan ya Eres el faro que me guía entre la niebla de la soledad Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi mundo tú, la que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi vida y siempre más Lo más nuevo de la salsa Como has llegado a mi vida Como has entrado en mi mente Como ladrón a una noche Me robaste el corazón Porque todo lo que era yo Decidiste entregarme Toda tu pasión Como has llegado a mi vida Como has podido ser tan fuerte Diciéndome que no te importa lo que digan los demás Si para ti amarme es tu felicidad Y esa eres tú La que da todo por nada La que a veces en tu alma solo lleva El dolor de la traición Y esa eres tú Esa mancha enamorada Que se entrega sin pensar si tiene edad Solo para demostrarme Solo para demostrarme También sabe amar Igual que los demás DJ Vladimir El insuperable El amor tuyo Lo tuve como un pez entre mis manos Me acariciaba lento Como acaricia un gato Fue aire no viciado en mi existir El amor tuyo Se daba como un flor En primavera Sin exigirme nada Para que floreciera Fue aire perfumado para mi Te pusieron por alma Un potro selvaje Te alopando orgullosa Un alma inconquistable Te pusieron por cuerpo La piel y una manzana Para que me tentaras Que yo me enamorara de ti Nunca fue un amor tan mío Como el amor tuyo Nunca fue un amor tan lindo Tan grande, tan profundo Nunca fue un amor tan nuevo Tan puro para mi Tu amor es aire no viciado En mi existir Salza de primera clase Yo sé Que el tiempo ha pasado de momento Yo sé Que los años Que los años Te han dejado Sufrimientos Provocados por mí Y también Que has llorado muchas veces Por mi culpa Y otras tantas Has callado hasta rabiar Aceptando mis culpas Para luego recapacitar Y volver a perdonar Y con eso Y con eso De ahora en adelante De ahora en adelante Voy a ti Voy a ti Voy a mí Voy a nosotros dos Que contra el viento y la marea Estás aquí Estoy aquí Estamos siempre aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro El DJ con full salsa nueva Sencillamente para enamorarte DJ Vladimir Partí Porque me rechazaste El insuperable Partí Sin ordenar mi viaje Partí Con mi tristeza cuenta Sin ti Ni de mi Ni de mi Ni de mi Partí Verte en otros brazos Sentí que era un infierno Sin ti Es porque aún Te amo Partí No daba crédito Aquello que vi Y me engañé Porque solo fue En baño Te he vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños Y ganchos pequeños Encima del amor Y te encuentro Con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas Que el despecho Es la venganza ideal Te he vuelto Dispuesto a ser sincero Con la esperanza Llega el chiste Y la queja Debajo del dolor Y me encuentro Con la sensación De amarte siempre Para amarte hoy Como ayer Y más allá De la muerte He vuelto He vuelto Quédate aquí esta noche Será la última vez Que te lo implore Quédate ¿Qué más podría pasar? ¿Qué más podría pasar? Si él se llegara a enterar Lo va a tener que aceptar Quédate Quédate Te necesito ¿Por qué pagar los otros Tan alto sacrificio? No entiendes Que estás a merced De un demente Que él hace de ti Lo que quiere Y tú no le amas Le temes No entiendes Que nada te impide Dejarlo Te hizo la vida A pedazos Y puedes rehacerla A mi lado Decídete Esta vez Y quédate El insuperable Quédate Aquí conmigo Será una noche Será una noche De amor Y de delirios Quédate Te necesito ¿Por qué pagar los otros Tan alto sacrificio? No entiendes Que estás a merced De un demente Él hace de ti Lo que quiere Y tú no le amas Le temes No entiendes Que nada te impide Dejarlo Te hizo la vida A pedazos Y puedes rehacerla A mi lado Decídete Esta vez Y quédate Y quédate Desde Puerto La Cruz Estado un suave DJ Vladimir El insuperable Castigándote Con sus mezclas El DJ Que la mueve Y la prende Pídeme lo que quieras Yo haré lo que tú digas Pero nunca me pidas Que te deje de querer Yo no podría Cariño Cariño ¿Para qué? Quiero la vida Es sostregarle A un moribundo El perdón Es arrancar Un corazón Que aún palpita Y no se puede Vivir Sin el corazón No por favor No por favor Tú jamás Me lo digas No por favor Ni lo intentes pensar Que tu cariño Para mí No tiene precio Y aunque tú me lo pidas No te podré olvidar Porque te quiero Tanto Mi amor Es que te quiero Tanto Te pongo una sonrisa Que eres la mi voluntad Porque te quiero Tanto Mi amor Es que te quiero Tanto Mi mundo de ilusiones Se vuelve realidad Porque te quiero Tanto Mi amor Es que te quiero Tanto Que me enloquece El alma No lo voy a negar Porque te quiero Tanto Mi amor Es que te quiero Tanto Que por ti Yo he cambiado Tengo que No pensar Producción Star Music Producción Es de Vanessa La Destructora Estamos tan lejos Y pasan los días Sin verte en oír tu voz Quisiera tenerte A cada momento No puedo olvidarte Y cierro mis ojos Para dibujarte Con mi fantasía Te veo tan cerca Que siento tus manos Y escucho tu risa Viviendo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva A ver Espero en silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti Ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que no puedo olvidarte Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes No soy el hombre de antes A ti volveré A ti volveré Porque llevo tu aroma ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando te vayas ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando no estés Mi barca será anclada en otra playa Y tú vas a olvidar Y tú vas a olvidar Mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando me encuentre solo Y quiero estar contigo Y ya lo puedo hacer Mi anhelo Se hará nada a la distancia Y mi voz se perderá Con otro amanecer Abrázame Y que no he sido una aventura Dime que tú también Me extrañarás Remuéstrame Que el fin no se carina Y que este adiós de hoy No es el final ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando amanece el día ¿Qué voy a hacer sin ti? Al despertar Mis manos se apretan A tu ausencia Te voy a hacer sin ti Mi amor Si te vas DJ Vladimir El Insuperable Nacimos para estar así El uno con el otro Amaneciendo junto a mí Y despertando yo en tu cuerpo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Decimos todo sin hablar Mirándonos tan solo Y descubrimos que al amar Llegamos a tocar el cielo Acariciándonos la piel por dentro Iluminando las estrellas Con un beso Apasionadamente locos Amantes desafiando el paso del tiempo Y a la vida seducindo Y a la vida seduciendo Apasionadamente juntos Robándole a la noche cada misterio Y a la luna sus secretos Apasionadamente sus ojos Los complices que en el amor se perdió DJ Vladimir El Insuperable El Insuperable El Insuperable La primera vez Que te hice el amor Fue como respirar El pétalo de una flor No se como fue Tampoco como pasó Cuando la llamé Venido hacia el auto Voy Ella se subió Comenzamos la pasión Cuerpo, cuerpo, piel, la piel Nuestras ganas Haciéndose La primera vez Que te hice el amor Fue como respirar El pétalo de una flor La última vez Que te hice el amor Tal vez no fui yo Pero fue mi corazón Y se marchó Me dijo llorando Te entregué mi amor Porque a ti te amo Sé que hoy tal vez Jamás yo te vuelva a ver Pero quiero que tengas presente Que siempre te amaré La primera vez Que te hice el amor Fue como respirar Fue como respirar El pétalo de una flor La última vez Que te hice el amor Tal vez no fui yo Pero fue mi corazón DJ Vladimir El insuperable Sé que todo como empieza Se termina DJ Vladimir El insuperable Nada puede ser eterno Todo tiene su momento Pero en sí cuando se siente Lo importante Que difícil es pensar Que lo has perdido Mientras la ciudad Se duerme Poco a poco Yo te busco Entre la gente Inútilmente Todo lo que pude Darte Será poco Por este amor Por este amor Que todavía está abierto Sé que nada es dura Verlo en esta vida Date una oportunidad Todo el mundo no es igual Y que ganamos con la vida De esta manera Si la vida A veces está Lo que tú esperas Y dejamos que se nos escape De las manos Este amor Que en realidad Vale la pena Sálvalo que aún ahora Estás a tiempo Por este amor Que todavía está vivo DJ Vladimir El insuperable El que más suena Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente Funciona deprisa Cigarrillo tras oro Y una radio Tengo que charla Mientras voy conduciendo Camino del alba Sin ti Sin mi La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Está desnuda Siempre corriendo Tras de un sombrado Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte algún día Por ti Por ti Por mí El tiempo Vuela Más sin embargo Sigue la carretera Voy repitiendo Voy confesando Yo te quiero Toma el teléfono Y llama Si un día de listos Te da por volver Así se mezcla salsa Acudiré como siempre Al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu piel Vuelva a sentir el calor Que guardé con los años Toma el teléfono Y llama Si un día la lluvia Te habla de mí De esos momentos Intensos De amor Desata Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Toma el teléfono Y llama Y rega a tu lado Y haremos el amor Sin condiciones Haremos el amor A media luz Haremos el amor A manos llenas Un solo corazón Se oirá latir Haremos el amor Enamorados Haremos el amor De amor y azul Haremos el amor Apasionados Como solo tú y yo DJ Vladimir Sabemos Hacer el amor Él me ha contado Él me ha contado que vive Tan solo por verte en mí Él me ha contado que Él es tu único amor Él me ha contado orgulloso Que siempre te ha sido Y él Te ha sentido dichosa Hablando de él Él ha sentido en su cuerpo Tu calor Tú le has mirado a los ojos Pidiéndole amor Él ha llenado de flores Tu barro Tú le has besado las manos Con tanto amor Isabel Estoy pensando en ti Me cansé Es el testigo fiel Yo también Me enamoré de ti Isabel Quiero decirte Lo máximo A tu rumba Dime Lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida Tu presencia Es como respirar Dime Si es que acaso Soy Un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dime lo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio Que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te deben los míos DJ Vladivir El Insuperable Dime Cómo llego a ti Necesito alguna pista Acepta el destino Tú has nacido Para mí Dímelo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio Que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te deben los míos De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio Que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te deben los míos Te espero donde tú y yo Sabemos que no habrán testigos En donde no tengamos que decir Que somos solo amigos Entiendo que lo hayas escogido Y no tenías camino Pero él no puede darte esta pasión Que encuentras tú conmigo Tu amante con honor Soy yo Soy el que no te da problemas Ese soy yo Que vive de pocas caricias Y un beso Que nunca te reprocha nada Ni exige amor Tu amante con honor Soy yo Soy el que vive con dos horas De tiempo Que espera que lleguen llamadas O un texto Que nunca se atreve a llamarte Por miedo Tu amante con honor Tu amante con honor Soy yo DJ Platinir El insuperable Castigándote con sus mezclas El pensión Que la mueve y la prende Llego a tu vida Y entra en tu alma En silencio De puntillas Como un fantasma Dejo un clavel Dejo un clavel sobre tu almohada Para que la despedida Para que la despedida Te deje de recuerdo Una sonrisa Tan lentamente Pienso en voz alta Que es a mí a quien perteneces Pero el espejo Pero el espejo Siempre me dice Que tu amor Es de otro dueño Y debo conformarme Con compartir tu sueño El pasajero de tu corazón El que te ama De verdad Soy yo El que te llena como nadie Es tan solo un extranjero Buscando visa Para darte amor El pasajero de tu corazón El que se duerme junto a ti Soy yo El grito sol de tu mañana El que acepta la distancia El único experter soy yo Tan lentamente Pienso en voz alta Que es a mí a quien perteneces Pero el espejo Siempre me dice Sé que tu amor Es de otro dueño Y debo conformarme Con compartir tu sueño El pasajero de tu corazón El pasajero de tu corazón El que te ama de verdad Soy yo El que te llena como nadie Es tan solo un extranjero Es tan solo un extranjero Buscando visa Para darte amor El pasajero de tu corazón El que se duerme junto a ti Soy yo El pasajero de tu corazón El que acepta la distancia El que acepta la distancia El único experter soy yo El pasajero de tu corazón El pasajero de tu corazón Soy yo Soy el extranjero Que te entrega amor verdadero El pasajero de tu corazón El pasajero de tu corazón Soy yo Pensando en voz alta Que es a mí a quien perteneces El pasajero de tu corazón El pasajero de tu corazón Soy yo Un clave sobre tu almohada Para que pienses en mí El pasajero de tu corazón Soy yo El tibio sol de tu mañana Tu pasajero soy yo El que te quiere de verdad Soy yo Soy yo Tú de otro dueño Y yo con empeño Te sigo dando amor Comunícate con DJ Vladimir El Insuperable A través del siguiente número telefónico 0414-796-8956 El Defense City El Insuperable El Insuperable El Insuperable El Insuperable Gracias.